Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. Para hacer la masa voy a utilizar cartón delgado. Lo primero que voy a hacer es con las manos ir cortando en pequeños pedazos el cartón. Este cartón es de una caja común. En la parte inferior están pegadas con silicona. Te recomiendo que primero quites la silicona o simplemente no las utilices. Ya que la silicona como es dura te puede quedar pedazos de ella dentro de la masa. Una vez que tengamos todo el cartón cortado, este lo vamos a remojar dentro de un recipiente con agua. Al hacer este paso te recomiendo que el agua esté un poquito caliente ya que el cartón se disuelve más rápido. Ya que las partes del cartón están pegadas con un pegamento que se disuelve fácilmente con agua. Con una cuchara de palo voy a ir revolviendo el cartón para que todos los pedacitos queden bien mojados. Y después lo dejaré reposando más o menos una hora. Para triturar el cartón voy a utilizar esta máquina. Si no tienes de esta máquina puedes utilizar una juguera o cualquier otro tipo de máquina que sea para triturar. Dentro del mismo recipiente que dejé remojando los pedacitos de cartón voy a triturar este. Y te tiene que quedar de esta manera. Que el cartón quede bien molido. Ahora voy a utilizar un paño de cocina. Este lo voy a colocar sobre un recipiente. Sobre el paño de cocina voy a ir colocando el cartón molido. Lo que voy a hacer en este paso es retirarle el agua sobrante que tiene el cartón. Con las manos voy a juntar las puntas del paño de cocina. Y este lo voy a ir dando vueltas para retirarle toda el agua que tiene el cartón. Esta es la manera más fácil para poder hacer este proceso. Y de esta misma manera le voy a retirar el agua sobrante a todo el cartón mojado. Ahora voy a utilizar esta máquina que es para triturar pero con recipiente. Con las manos voy a ir separando el cartón en pequeños pedazos y los voy a colocar dentro de la máquina. Lo que voy a hacer con la máquina en este paso es ir separando el cartón en pequeños pedazos. Como puedes ver el cartón está húmedo. Mis rosas bellas, lo que te acabo de mostrar es cómo preparar y moler el cartón. Para poder hacer la masa y que ésta quede con una textura suave y flexible. Antes de continuar con el próximo paso, te recomiendo que revises bien el cartón para ir retirándole los pedazos de silicona o plástico que pueden tener. Los materiales que voy a utilizar para hacer la masa son una taza de cartón molido, harina de trigo, pegamento de carpintero, suavizante de ropa, crema nivea, agua, una cuchara chica y una máquina para triturar. Aquí te muestro que el cuchillo que tiene mi máquina, este es doble. Este tiene que ir dentro de la máquina antes de colocarle los ingredientes. Dentro de la máquina le voy a colocar la taza de cartón molido. Cabe destacar que el cartón está húmedo. Para hacer esta masa vamos a utilizar más o menos una taza y media de harina. Con una cuchara le voy a ir agregando un poco de harina dentro de la máquina. Estos dos ingredientes se los vamos a mezclar un poco. A continuación le voy a agregar media taza de pegamento de carpintero. Como puedes ver estoy utilizando las mismas tazas, ya que estas tienen la misma medida. También le voy a agregar una cucharadita chica de suavizante de ropa y un poco de agua. Con la máquina voy a mezclar los ingredientes. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita a donde dicen todas, para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Ahora le voy a ir agregando más harina. Con un poquito de agua. Le voy a agregar media cucharita chica de crema Nivea. Si no tienes crema Nivea, esta la puedes reemplazar por una crema en pasta que sea grasosa. Aquí te muestro cómo está quedando la masa. Como puedes ver, esta queda súper suavecita, ya que tiene crema Nivea y tiene suavizante. Nuevamente le voy a agregar harina con un poco de agua. Mis rosas bellas, los ingredientes tienes que ir integrándoselos de a poco, para que la masa te quede suave y flexible. Aquí te muestro cómo está quedando la masa. Como puedes ver, al ir mezclando la harina con el cartón, esta queda como una pasta. Voy a hacer el proceso nuevamente. En total le agregué cuatro veces harina. Llegado a este punto, voy a empezar a trabajar la masa con las manos. De a poco voy a ir agregándole la harina, hasta que esta me quede con la textura de una masa. Mis rosas bellas, si quieres que realice otro tipo de masa, déjamelo saber en un comentario. Y para saber cuándo ya está lista, es cuando esta no se queda pegada entre medio de los dedos. Aquí te muestro cómo quedó la masa una vez ya reposada y amasada. En total la dejé media hora reposando dentro de una bolsa. Esta masa tiene la textura de una masa de porcelana fría casera. Aquí te muestro una de las flores que moldeé con esta masa. Cabe destacar que la masa ya está seca. Tenemos una rosa con su tallo. Unas hojas delgaditas y bien marcadas. Una rosa. Todas estas bellas flores te las voy a enseñar a hacer en mi próximo video. Y con todas ellas vamos a hacer un bello adorno. A mí en lo personal me encantó trabajar esta masa, ya que las figuras quedan perfectas. Y cuando la masa se seca, esta queda bien dura. Esta masa no te la recomiendo para sacar figuras en moldes, ya que al secarse ésta se achica. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. ¿Cómo hacer masa de cartón reciclando cartón? Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras recetas de cómo hacer otros tipos de masa, aquí te dejo un video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias por ver el video.